Ahí estaba ese vídeo, bonito, excelente, maestro, cómo se maneja y sus pasos a lo Michael Jackson, muy bien. Hay mucho talento, en Carabineros hay cantantes, mujeres, hombres, tienen pero mucho, mucho, mucho talento y por supuesto siempre están entregando también este nivel de espectáculo para que los niños se motivan a tomar también como una carrera, como una profesión, lo que es servir a la paz a través de Carabineros de Chile o de la Fuerza Armada o de la Marina o de tantas cosas que por supuesto son importantes en nuestro país. Pero yo lo voy a, ahora para contrastar este tema vamos a mostrar una imagen que sucedió en el sur de Chile de un Michael Jackson chileno desconocido que se subió arriba del furgón de Carabineros, si escuchó bien, se subió arriba del furgón de Carabineros para hacer un bailo, un pasito a lo Michael Jackson ahí. Bueno, Carabineros espero que terminara su show arriba de la furgoneta y obviamente después el amigo se dio la fuga, yo no sé si lo habrán pillado o no. Bueno, tenemos la imagen exclusiva de un canal del sur que también transmitió esta noticia, se hizo viral también en muchos canales y también lo queremos compartir con ustedes. Bueno, aparte de ser simpático y divertido, no se debe un algo, ya claro, no se debe bailar arriba de la furgoneta o del furgón de Carabineros. Pero en esta oportunidad había mucha gente grabando, estaban en una zona turística en pleno centro y bueno, Carabineros no utilizó la fuerza para bajarlo porque o era simpático, esperaban que terminara su show o no sé en realidad qué pasó. Pero antes que seguir contándoles, porque vamos a ver este viral que causó mucha sensación, el Michael Jackson desconocido que sube a cantar arriba del furgón de Carabineros y luego en buen chileno apretó cachete, vamos a saber si lo encontraron o no. Así que vamos a las imágenes que están aquí en la granja del tío Lalo. ¡Suscríbete al canal!